Oye, se escuchan a la vil mierda, hermano. ¿Qué pasó, güey? Se escucha al lado, se escucha al lado. Ya, soy un especialista, dice acá. Hola, me escucho doble. Hola, hola. Hola, oye, yo escucho doble en el micrófono de alguien. Hola, hola. ¿Te gustó? ¿Quién se escucha tan mal? Hola. ¿Quién se escucha mal? ¿Me escucho mal? ¿Me escucho con eco? ¿Sí? ¿No es verdad? Ah, no, ahora no. Ahora sí, ahora sí. Ya, voy a trabajar, permiso. Buenas. Oye, voy a ir a trabajar, permiso. Voy a organizar aquí un cajón. Ah, no, en el baño de mujeres, no, acá. Abril. Juan, suena raro el juego. ¿Por qué lo descendieron? ¿Qué es esto? Dylan se escucha horrible. Es que, ¿se escucha todo mal? ¿O es solamente mi audio? Se escucha borroso. ¿Qué pasó? Se está quemando la oficina. ¿Qué pasó? Se está quemando la oficina. Se está quemando. Ahí sí. Oye, ¿qué haces en el baño de mujeres? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. Oye, tenemos que... Me dolió la guatita. Tenemos que buscar al que está... Puro vagueando. ¿Vos quién es el que está vagueando? Hermano, se echaron los servidores, culiado. No hay 10 dólares para trabajar, weón. Oye, abren la puerta. Oye, pero no hay nadie trabajando. Abre la puerta, mafla. El mafla no está haciendo nada. Oye, para que lo vean ahí. Oye, oye, ¿no estáis trabajando vos? ¿Qué pasa? También voy a ver mi PC que no he visto los e-mails. ¿Cómo sé cuál es mi oficina? ¿Puedo ver en cualquier cubículo? Oye, tengo que imprimir algunas cosas, hermano. ¿Alguien está en la...? Ah, no. ¿Cómo, cómo imprimos, weón? Espérate, no sé cómo mandar las cosas. ¿Quién está encargado los papeles? ¡Abranme la puerta, weón! ¿Quién está encerrado al otro lado? El coli, pero tú tenés que abrir. ¿Quién está en la puerta, weón? No, este weón... ¡12K! ¡Te estoy viendo, weón! Lloraron la puerta. ¡Se está en la tira de chela este culiado! ¡La pega! Estaba cagando. ¿Dónde hay que vi? ¿Quién responde sobre los papeles? ¡No, jefe, me está cagando! ¡Me estás llamando, hermano! ¡Me debo ir a reponer el baño! ¿Qué hacemos? Mira, ahí dice... Ah, ya dice... ¡Inprime esa sala de confirmación desde tu ordenador! Ya, a ver... ¡Ah, no hay servidor! Ya, ese chaval... ¡Oye! Oye, ¿págan aquí o no? ¡Aló! ¡Aló, aló! ¿Y? ¿Con quién habló? ¡No, jefe, feo culiado! ¡Ah, no hay servidor de la cámara! Está en el ordenador. Oye, ¿sabes mi PC? ¿Ese está? ¡El mío! ¡Oye, no pillo! ¡El mío! ¡Qué estupidez, hermano! ¡Esperate! ¡Ya, cómo... ¡Hermano! ¡Por eso necesito hacer los tutoriales, weón! ¿La impresora dónde escucha está? ¡No sé, weón! ¡Oh, echaron el mapla! ¿Qué pasó? ¡Bueno, por no hacer la pega nomás, pues, weón! ¡Oye, pero consulta! ¿El gerente se autodespidió? ¡Hueón, me echaron a mí! ¡Es que el gerente no votó! ¡El gerente tiene que llamar a la reunión! ¡Pero si estáis fumando! ¡Pero es que no sé cómo soltar el cigarro, weón! ¡No puede dejar de fumar! ¡Esperate, creo que la fotocopiadora está... Aquí estamos ¡No me peguen! ¡Oye, hermano! ¡El doque igual a tu alba! ¡¿Dónde? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ya, háganme! Necesito una lista de la albación, weón! ¿Qué más le haces? ¡Señora, deje de huelear! ¡Señora, deje de huelear! ¡Ya están despidiendo! ¡¿Qué estupidez?! ¡Venga, qué te dice! ¡Ese es el jefe ahora, con el chetumano! ¡¿Qué es el gerente ahora?! ¡La señora, la señora que estaba allá! ¡Oye, manso ambiente laboral, weón! ¡No entendemos nada! ¡Oye, ¿qué hacemos? Mira, ¿tenéis misiones o no tenéis misiones? ¿Cómo las veo? ¿Pero cómo las veo? Es que me dice... Me dice... Alimenta... Tengo que alimentar al gato, weón ¡Ven, ven, 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 ven para acá! ¡Oh, cabros, cabros! ¡Qué gano está al fondo! ¡Cabros, cabros! ¡La cagué y puse una compra aquí y se tituló el papel, weón! ¡Imbécil, weón! ¡Ay, qué casualidad! ¡Ah, ya! ¡Qué casualidad, culiao! ¡Azútenlo, azútenlo! ¡Azútenlo! ¡Azútenlo! ¡Véguenle! ¡Véguenle! ¡Irrespetuoso, weón! ¡Ya, ya, yo, weón! ¿Tenís que darle comida al gato? ¡Sí, sí, sí! Mira aquí atrás, ahí está. ¡Oh! ¡Ahí está! Fue lento, pero necesito ir a buscarle la comida. Voy a ver dónde está la comida. Ven. Aquí debe estar, po. ¡Ah, ya! Ahora le puedo dar comida. ¿Qué está haciendo? Doc. Te vi. Te vi, Doc. Ahí le dije el papel. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefecito! ¡Jefe, jefe! ¡Jefe! ¿Dónde está el jefe? ¡Jefe, jefe! ¡Jefe! ¿Dónde está el jefe? ¡Jefe! ¡Jefe, jefe, jefe! ¡Le voy a... ¡Le tengo que enseñar algo! ¡Jefe, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, yo sé quién es! ¡Yo sé quién es! ¡Jefe! ¿Quién es el flojo, Julián? Jefe, el Doc. El Doc lo vi. Lo vi saboteando el server. Lo vi. ¡Oh! ¿De dónde está? Lo vi. Lo vi. Mira, ahí está, mira. Está haciendo como que trabaja. Mira, ahí atrás, mira. Yo no quiero ser sapo tampoco. ¿Ya? Pero yo vi al Doc secae tomándose una chela en el baño. ¡Jefe, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe, jefe! ¡Jefe! 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 ¿Dónde está el gato? ¿Dónde está el gato? Está acá. Hola. ¿Cómo te doy la comida, weón? Hermano. ¿Cómo te doy la comida? Estoy de racucho. ¿Dónde está estaría? ¿Dónde la tira no se roba la taza? Estoy tratando de darle comida a este gato culéa que es mi misión y no puedo. No sé cómo darle comida. Volá, la solté. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver. ¿Qué? 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 Ah, tengo que darle comida al gato, weón. ¿Dónde está? Ahí dice, agarrar comida al gato. Ah, acá está. Eso era. Toma, gato. Tom, tom. Puta. ¡Eh! ¡Contento! Tenés que ir a agarrar la comida, weón. ¿Qué va a hacer? Piltrafilla. Vaga. ¡Mira, mira! ¡Vagoneta! ¡Doc, vagoneta! ¿Viste? Máfla. Que el Toc no hace nada. Pasó atrás tuyo. No, no está haciendo ni una, weón. ¿No está haciendo nada? Mira, mira, mira. Míralo, míralo. Míralo. ¿Qué es la idea de este juego? Es que unos trabajan y otros vagos culiados. Fink, ¿y qué trabajan, po? Y uno... Ese, weón, no está haciendo nada. Ese, míralo. Míralo, síguelo de cerca nomás. Síguelo de cerca. Sí, sí, no está haciendo nada. Se está dando una vuelta, weón. ¿Cómo se saca la vuelta al coche, tu madre? ¿Cómo se saca la vuelta al coche, tu madre? Oye, ¿por qué andan cacheteando? Oye, Máfla. Envíale un correo a su cliente. Se llama... Eh... Support... Apex Marketing. Eh... Buena, cabros. ¿Dónde estás? Ven pa' acá, venico. Ven pa' acá. Trabajo acá. Ven, sí, ven. ¡Buena! Mandé un correo. Imprime el Sales Confirmation desde tu ordenador. A ver. Eh... Sales Confirmation. ¿Recibe un email del 12? Llego a la hora de trabajar con el delantero. ¡Ya está bueno! Llego a la hora. ¿Qué? ¿Te acordás? Ahí el viejo de... De The Office, el legrito... El... El Stanley. ¡Ojo, tonto, yo ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, tengo que ponerlo en el escritorio del Bestia Negra. ¿Dónde está sentado el Bestia Negra? ¿Dónde está sentado Don Bestia Negra? ¡Don Bestia! ¡Don Bestia, le traigo un papelito! ¡Le traigo un papel! ¿Se lo puedo dejar? ¿Se lo puedo dejar? ¡Ya he hecho un minuto! ¡Gracias! ¡No, este es mío! ¡No, tengo que hacer una copia de ese! ¡Tengo que titularlo! ¡No, no sé qué hay! ¡Ahí está Cataca! ¡Ahí está Cataca, quiero! ¿Cómo planos, Cataca o no? ¡Tengo que imprimirlo! ¡No, me estáis mintiendo! ¡Es verdad! ¡Oye, por qué lo caché! ¡Toma! Bien, envía un correo bonito a Contact. ¡Tengo que imprimirla, jefe! ¡Ve que shop! ¡El jefe hace lo que quiere! ¡Oye, mira jefe! ¡Lo que pasa es que... ¡Puedes votar para quitar al jefe! ¡Este tiene que imprimirla, pero yo tengo que titularla! ¡Yo le digo que si ya está impreso, amigo! ¡Mira, si ya está impreso eso! ¡Yo le digo que le saco una copia y después la tri... ¡Cabro, cabro! ¡Aviso! Tengo todas mis misiones hechas, mi trabajo hecho. ¡Oye, pero hay que echar a alguien, jefe! ¡Hay que echar al Doc! ¿Cómo llamamos a la weá? ¡Doc, que estáis por dando la vuelta! ¡Uno, que se saca la cresta trabajando! ¡Doc, mi peca! ¿Qué hay hecho? ¿Qué hay hecho a él? ¡Dos culiados, yo te quiero por despedir! ¡Aaah, ya, hermano! ¡Doc, mi peca! ¡Doc, mi peca! ¡Oye, eso es al gusto, hermano! ¡Oye, oye, pásame mi papel! ¡Oye, eh! Espérate, ¡el jefe tiene que despedir a alguien! ¡Jefe! ¡El jefe tiene que despedir a un hueón, jefe! ¡Jefe, despedir al Doc! ¡Jefe, despedir al Doc! ¡Jefe, despedir al Doc! ¡Jefe, despedir al Doc! ¡Tiene que echar al Doc! ¡Futa la weá! ¡No lo echó! ¡Oye, pero están ganando los malos! ¡Jeime! ¡Jeime! ¡Quiero basura! ¡La mierda! ¡Amigo! ¡Oye, no, pero es que estoy en descanso! ¡Si yo trabajé todo, terminé todas mis tareas! ¡La mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Esto! ¡Folde bueno! ¡Voy tengo que ir a recoger la basura! ¡Me da una paja! ¡Dile al güero! ¡Ojalá no me pillen! ¡Voy es así en la caga! ¡Qué mierda, hermano! ¡Ey! ¡Votaron los servers! ¡Se cayó el server! ¡Jefe! ¡Jefe, se cayó el server! ¡Jefe! ¡Se cayó el server! ¡Jefe, ¿quién fue? ¡Mire! ¡Para que vea que trabajo! ¡Para que vea que trabajo! ¡Yo lo arreglé! ¡Trabajando, Dilan! ¡Yo arreglé esta weá solo! ¡Dilan, anda a trabajar! ¡Ya, jefe! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Me permite hacerle una recomendación! ¡Mire! ¡Mire este weá! ¡El Doc! ¡Mire lo trajo! ¡¿Quién lo trajo, jefe! ¡Mire! ¡Mire! ¡Sigamos! ¡Jefe, el Doc! ¡El que me diga quién no está trabajando! ¡El Doc! ¡Yo lo voy a hacer en DEP! ¡El Doc! ¡El Doc! ¡El César no lo he visto! ¡Yo lo voy a hacer en DEP! ¡¿Qué estáis hablando?! ¡Estoy me equivocada! ¡Oye, me equivocada! ¡Oye, me equivocada! ¡Oye, el César de la cita! ¡Oiga, jefe! ¡Está bien! ¡Voy a... ¡Mir! ¡Oh, hay que ir a reunión! ¡Hay que ir a reunión! ¡Reunión, reunión! ¡Reunión! ¡Reunión, reunión! ¡Reunión! ¡Sí, se ha estado! ¡Reunión! ¡No dejan entrar! ¡Ya, jefe! ¡Jefe! ¡Yo digo que tiene que echar al Doc! ¡Clarito! ¡Pero si no se abre la puerta! ¡Hola, no se cae! ¡Ay, jefe! ¡Mi sueño! ¡Mi sueño! ¡Era tener mucho hijo! ¡Ya, eso lo dijo el Michael! ¡No ni el Michael, hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, qué te pasa con el compañero, hermano! ¡Ya, eh! ¡Hagamos esto fácil! ¡Díganme quién no está trabajando! ¡El Doc! ¡El Doc! ¡El Doc! ¡Un voto! ¡Yo! ¡El Doc! ¡Oye, jefe! ¡Qué falta en reunión! ¡Qué falta en reunión! ¡Qué falta en reunión! ¡Cuánta gente, puh! ¡Oye, pagan acá, ¿no? ¿Cuánto pagan? ¡Yo estoy de practicante! ¡Pagan acá, ¿o no? ¡A mí me dan un voucher para el almuerzo y era! ¡Oye, el jefe va a buscar a alguien! ¡Pero quién no está en reunión! ¡Díganme al tiro! ¿Quién no está en reunión? ¡Cuánto pagan! ¡Oye, jefe! ¡Jefe! ¿El bete o lo hay en la ruta? ¿El bete negro o no? ¡Jefe, le puedo hacer una pregunta, jefe! ¡Ese fue, está fumando afuera! Lo que pasa, lo que pasa, jefe, es que yo llevo harto tiempo trabajando aquí y yo quería saber si usted me podría dar un adelantito. ¡Oye, pero la reunión no es para eso, vos! ¡Se acercaba al 18! ¡Oye, estoy trabajando, estoy trabajando! ¡Usted no ha hecho un acto! ¡Pienso dar aumentos! ¡Dos, mierdas! ¡Parte el don! ¡Lo he hecho cagando, oiga! ¡Jefe, nos va a hacer cagar la empresa porque nos está echando al doc! ¡Weón, al doc que tiene un disco infectado de las manos! ¡Oye, jefe! ¡Oye, la puta madre, weón! ¡Oye, deja de dar la vuelta, loco! ¡La sala de reuniones! ¡Aaah, me tiro! ¡Oh, no! ¡No! ¡Jefe, yo fui el primero en llegar! ¡La reunión! ¡La reunión! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡La reunión! ¡Jefe, jefe! ¡RUÑO! ¡Jefe, usted ya sabe quién es Charo, ¿no? No, sí, eso es tranquilo. Ya. ¡Reunión! Oye, ¿qué estáis hablando con el gerente, compadre? ¡La mierda! ¿Quién, yo? Están comiendo hace rato. Hermano, se está incendiando. Si le caigo mejor, no es culpa mía, hermano. Se está incendiando tu oficina, weón. Soy... Y... El mal alarga. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted, jefecito? ¡Despide a ese weón del doc! ¿Hasta cuándo lo tenés contratado? ¡Di, por qué van a echar a mí! ¡Culiano, no cumple ni con el protocolo! ¡Mira el código de vestimenta, Juan, vienes de negro! Con virus, weón. ¿Y pornografía? ...está traficando algún tipo de material erótico... ¡El doc! ...del cual no está permitido. ¡El doc! ...menos de la índole y el calibre de lo que vi. ¡El doc! Ahora, consulta a esa persona. ¿Es capaz de levantarse y decirme de dónde lo sacó? Es que me cago. Ya, jefe, ya sabe que si... El doc también es el 12, ¿verdad? ¡Ojito ahí, hermano! ¡Oh! ¡Por muy hijo mío que sea, hermano! ¡Ya! ¡Jefe, voy a trabajar entonces! ¡Mira, viste! ¡Hay que echar al 12, creo que el último! ¡Oye, vean! ¡Cabro, cabro, cabro! ¡Equivo, equipo, equipo! ¡Vean, vean entonces qué hace! ¡Veanlo! ¡Yo voy a terminar mis dimensiones! ¿Lo vamos a perder? ¡No, no creo! ¡Dirante, te veo que cuidan muy bien a estos gatos, weón! ¡Sí, mira! ¡Lad, con mi hijita, mire! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ah, le tenía que dar a esta gata, weón! ¡Te voy a buscar más comida que sea, weón! ¡No, me equivoqué, gato! Mi PC ha sido infectada con un virus. ¿Y quién me puso un virus, wean? Oye, alguien me puso un virus en el PC. ¿Quién fue? ¿Le pusiste antivirus, no? No, parece que no, pues, wean. Igual los servers están a la puta, la puta, la puta. ¿Planta un pino y dónde? ¡Ah, voy a cagar! ¡Tengo que ir a cagar al baño! Increíble. ¡A cagar! ¡Eh, Charlie! ¡Eh, Charlie! ¡Eh, Charlie! Jefe, terminé todas mis tareas, señor, sí, señor Espérate ¿Hay alguien aquí, weón? No sé si es el 12 No sé si es el Nico Jefecito, el 12 igual, mire Vea lo que hace el 12, vea lo que hace el 12 ¿Qué está haciendo? Nada Mira, está girando en la mente ¿Sabes que lo estamos mirando? No sé si es el 12, no sé si es el 12 No sé si es el 12, no sé si es el 12 No sé si es el 12, no sé si es el 12 No sé si es el 12, no sé si es el 12 Puede ser, espérate Jefe Buenos días, 12 Aló Buenos días Buenos días, maestro Necesitamos la clave del jefe No sé Aló Aló Oiga, maestro, no hay sistema, ¿qué pasa? Oiga ¿Sabes lo que sabe el computador usted o no? No sé si está el sistema caído Está toda la red caída Mire, lo que pasa es que tengo que subir una... ¡La unión! ¿Sabes cómo se hace o no? Se cayó el time bank, maestro Se cayó el time bank No hay sistema para... No puedo salir del PC, jefe Jefe, no puedo salir del compu Ahí sí, salí No hay... Llegué, 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 llegué Oiga, está todo el sistema caído No pude imprimir ni una wea Oye, pagan acá o no? Están todos los computadores con virus Aquí se... La quincena, papito, 12 A aguantarse nomás No Están todos los... Están todos los computadores con virus, jefe Madre mía, güey, está rico Oiga, tengo que ir a trabajar Si se apura Eh... Hay uno aquí que no está trabajando, hermano Y... Alguien me mostró pruebas... Eh... Importantísimas De que esta persona no está haciendo absolutamente nada Hay curado, güey Qué peculiar, hermano Qué peculiar, hermano Qué peculiar, está todo loco Oye, 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 princesita Trae un cafecito A vos, princesita ¿Quedes ir a hacer esto o no? Ya, güey Un café, manaca Oye, estafado Una wea, hermano ¿La has hecho o no? Oye, pero jefe, tiene que echar a alguien ¿A quién va a echar? ¿A quién va a echar? Si no... Si no le da chunta, jefe Cagamos Puta, je perdido Me estáis weyando ¿Quién era? Era el César Era el César Y tuvo todo el rato sin estar en pescudo Güeyon Yo sospeché 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 El 12K y todo el rato, güeyon Tengo bueno, sí Oye, bueno el juego, güeyon